Yo crecí sin mi padre. Sé muy bien lo que es no tenerlo cerca. No quiero que tú vivas lo mismo. Por favor, papá, dame eso. Espera. Tienes muchos juguetes, juega con ellos. No, no los quiero. Quiero jugar con mi tren. Está bien, está bien. Ya, ya terminé. Ahí está. Es muy lindo, gracias. Qué bueno que eres mi papá. Gracias por el café, hija. De nada, señora. Te lo agradezco. Eres muy amable. Quiero que dejemos atrás los malos momentos. Dejar todo en el pasado. Eso espero. Solo si nuestro hijo nos acepta. Señor, no diga eso. Ustedes son sus padres. Los aceptará. No pierdan la esperanza. Ya llegué. Ven, querido, ven. Estamos en la sala. ¡Qué mal! Ay, hijo. Madre. Ay, tus manos están muy frías. Qué mal. Hijo, ¿por qué no te abrigas bien? ¿Acaso creen que soy un tonto? Dime qué es lo que quieres, papá. ¿Qué mal? Mira, hijo, te entiendo. Papá, en serio, dime qué es lo que quieres. Quiero reconciliarme contigo. Quiero tenerte cerca de nuevo. Por favor, perdóname. Tal vez podrás manipular a las demás personas. Podrás convencer a la señora Sevilla. Incluso convencer a Bajaro. Pero es porque en realidad no conocen quién eres. Qué mal. No podrás convencerme, papá. Mi intención no es convencerte, hijo. Solo quiero que hablemos de padre a hijo. Nada más que mal. Pues ya. Es tarde. Lo quería. Créeme. Lo hice. Roqué por tu cariño. Porque te importara. Ahora ya es muy tarde, papá. Lo sé. Cometí errores. Grandes errores. Pero ahora... Solo busco que me perdones, hijo. Eres mi... mi sangre. Por favor, perdóname. Me... olvidé de lo importante. Pero gracias a Bajar, recordé quién soy y lo que quiero cambiar de mi vida. No tengo derecho a equivocarme. Estoy muy arrepentido. ¿Estás arrepentido? En serio. No sabes cuánto. Sé que hice a un lado lo más importante que tengo. Pero ya no es así, hijo. Creo que jamás es tarde para pedir perdón. Sí. Son importantes. Son mis hijos. Son mis hijos. En verdad quiero creer esto. ¿De verdad? Pero... ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas esto? Tu juguete favorito. ¿Tú hiciste ese juguete? No hagas esto. Qué mal. Escucha a tu padre. Jugaba siempre con él. Se lo mostraba a todas las personas. Él siempre decía, miren, miren, miren lo que papá me construyó. ¿Estabas orgulloso de mí? Es suficiente. Pero ahora te avergüenzas. Padre, aún necesitamos mucho tiempo para que este tren vuelva a funcionar. Hiciste tantas cosas horribles. Destruiste mi confianza. La fe que tenía en ti. ¿Pero confiarías de nuevo en mí? No sé. Depende. Eso me da esperanza. Estoy seguro de que funcionará. Algún día... Algún día... Me llamarás padre desde tu corazón. Como cuando eras niño. Viviré para ver ese día. Esperaré ese día, hijo. Lo que sea. 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 ¡Gracias!